buenas tardes en esta ocasión vamos a ver el requinto de la canción el dip este de nata el cano este la canción está en tonalidad fa menor y empieza de la siguiente manera vamos a hacer con el dedo 3 en el traste 2 le hacemos deslizamos el dedo hasta el traste 10 de aquí hasta acá así es como empieza la canción y todo para abajo hacemos todo para abajo otra vez en el traste 10 y luego en el traste dos veces en cada traste en el traste 8 y en el traste 6 y terminamos en el traste 3 de la cuarta cuerda todo es en la cuarta cuerda así es como empieza todo hacia abajo y luego hacemos lo mismo pero ahora haciendo doble o sea y siempre con la cua hacia abajo y hacia arriba es lo mismo otra vez empieza y luego haciendo la misma figura pero todo hacia abajo y hacia arriba empieza sería todo pegado esto y luego otra vez hacia arriba y hacia abajo traste 10 traste 11 y otra vez traste 10 y luego traste 13 traste 10 dos veces todo junto sería así y luego hacemos lo mismo pero en la cuerda primera y segunda sería en el traste 11 y en el traste 13 con el dedo 1 y 2 pero ahí si sería doble si las pisadas sería en el 11 y en el 13 y luego subimos los trastes lo mismo abierto y luego cerrado abierto y luego cerrado si sería y luego saltraste 3 digo perdón 4 y 6 dos veces la misma figura y luego y luego seguiría donde empezamos pero todo hacia abajo dos veces uno cerrado y luego uno abierto dos veces y luego doble o sea hacia abajo y hacia arriba abierto cerrado abierto cerrado y abierto y termina esa es la introducción de Natal Can de la canción el dip y sería toda completa así ah perdón primero es sencillo esa sería toda la canción pero muchas gracias espero que les haya gustado este denle like y piquen en la campanita y compartan en sus redes sociales muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias